hola qué tal soy soccer me estamos de vuelta en gta san andreas y después de haber ido de paseo con nuestra querida amiga en moto perdón es que tengo la manía de comprobar si estamos grabando no es que tengo que ponerme como una segunda pantalla o algo alguno verla y que me digas cuando estoy grabando es un error no haberlo hecho ya pero lo vamos arreglando con el tiempo el caso es que podríamos haber hecho de camioneros la última vez pero se nos dio señora que se le ve todo señora qué hace madre mía de verdad a la gente le da igual todito necesitamos una motillo o algo a mí perfecto aquí hay un aparcamiento de motos si esta casa costará 40.000 pavos también porque la que vimos en el otro lado estaba chula y está está más chula no tiene jardín 20k hoy en masa más asequible tenemos 8.000 ya pero bueno igual no es el mejor sitio para comprarnos nuestra primera casa bueno de todos modos vamos a la misión esta esta debe ser la chica está en el motel ah pues no es el poli perfecto no sé cómo se llama porque este té joder el fumando crack el desgraciado podría ser es un dildo perfectamente oye pedazo de espejo ¿eh? qué es lo que pasa? qué es lo que pasa? oh es esto es un de color de entrenamiento? oh no, debe estar de desgraciado Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... We and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. What's up? Carl here is going to be paying you your money. What are you talking about? Now, Carl, I got a real do-good of fucking with me. And I want you to take this evil green poison and drop it on me. It's going to ruin that asshole's career. Oh, bullshit. Dude, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? What a real? I got a jet. Oh, shit. Fuck, dude. Yo, Carl. Paint a minute. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed outsmoking me, partner. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. Energía positiva, brother. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get out with that. But how do I know I can trust you? Be the fit. Sin drogas, sin alcohol. What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. Only proteína. I mean, survivalist maniacs. Right-wingers. Fascists. They have a harvester and I need one. They're... Una cosechadora. ¿Qué hace? La grulla. Madre mía. What the fuck does that mean? Later, freak. Hasta luego, dijo. Madre mía. Ok. ¿Qué a la granja? Donde se encuentra la cosechadora, pues. Ouch. Vamos allá. A ver, espero atajar y no matarme. Y que la granja esté por aquí, ¿no? Ostras. Está perfecto. Se nos va, se nos va. No pasa nada. Dios. Qué guapo. Esta zona del mapa mola. Ay, ¿qué es este coche? El buggy. Ah, qué guay. 10 de 10 este coche, eh. Esto es muy mítico de este juego. Lo que pasa es que va a volcar. Va a volcar bastante seguramente. Bastante seguro, además. Y... ¿Un puente? Ahí está, perfecto. Pero eso es el puente del tren, ¿eh? Oh, me estoy equivocando. Oye, oye, oye. ¿Esa torre? ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, vale. Hay que ir hoy. Una obra, vale. Perfecto. Igual hay un arma curiosa, ¿eh? Vamos allá. Pero, ¿dónde hay mierda? O sea, como tengamos que traer de vuelta la cosechadora, no llegamos más. ¿Hay una vía o un río abajo? No me queda claro. Es la vía. Ah. ¿Pero dónde está la granja, tío? Menudo paseo más chulo. Ven, buggy. Nos estamos haciendo por el bosque. Dios... Y de noche. Pero esto... Esto no tira. La avioneta. Espera, que se está para otro árbol. Atravesa un poco el árbol. Bien. Ah, estamos cerca. Estamos cerca. La cosechadora... Vale, pensé que se estaba moviendo. Aquí estamos. La cosechadora no puede tirar mucho. Ah, es esto. La cosechadora está situada en el parque de atrás de la granja. Hay varios maníacos de la supervivencia trabajando. No recibirá bien a los intrusos, ¿vale? Métete en la granja y roba la cosechadora. ¿Quién me ha disparado? ¿Hola? Ah, está ahí, está ahí. No lo veía, tío. Perfecto. Me siento seguro. Ah, pero es como un... Ah, es un Winchester esto. Supongo que si voy andando algo menos ruido. Que viene. Hostia, se ha venido. Me cago a la madre y lo parió. Vale, vale, vale. Esto es un... Coches de choque, entiendo. Entiendo que esto es como jugar a los coches de choque. Esto va a explotar, tío. Ay, la madre que nos parió. Estoy muerto. Esto es más difícil de lo que me... Venía con la mentalidad bastante de chill yo, ¿eh? Me han reventado, tío. Vale, la moto esta me viene genial. Ah, me puse a saltar el viaje. Gracias. Dios que inventó eso, se merece un premio. Bueno. Vale, perfecto. Yo siempre, siempre he creído... En el... Me gustan los... Hostia. Vale. Esquivamos, esquivamos. Está todo pensado. No pasa nada, tío. Corremos, esquivamos. Hostia. Esto es peligroso, ¿eh? Espera, tío. Me llevo esto, ¿vale? La cosechadora... También cosecha personas... Nanananana... Nanananana... Muchas gracias. Un placer haberlos conocido... Carne picada de paleto... La mejor carne del pueblo... El pueblo... Eh... Ah, hay un tractor delante. Entiendo. Uy, que explota. Fuegos artificiales también. Claro que sí. Carne picadita. Rica, rica. Esto... Revienta coches y todo. Corred, correr. O sea... La idea de quedarse ahí quietos... Delante de la cosechadora... Creo... Que no fue buen plan. Bien. Y ahora pues... Por aquí, ¿no? Lo que pasa es que son un poco pesados. Vamos así y ya está. ¿Vamos que vuelque? Perfecto. Perfecto he dicho. Hasta luego. Ay, ay, ay. Que vuelvo yo. Ah, no. Ay. Aquí estamos bastante cerca. Estaba todo pensado, ¿eh? Igual deberíamos operar más atrás porque esto así... Entra justo. Todo pensado. De nada, bro. Pero esto... ¿Por qué lo robas, tío? No me sale más barato de comprarlo. La verdad. Acá. Carlos, Cesar. ¿Qué pasa? Bad thinking shit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la Kendo? Bien, ¿tá bien? ¿Quién está bien? Ella está bien. ¿Ahora está bien? El vario de los aztecas, está todo el mundo. Hay un precio en mi cabeza. Quizás, también. ¿Qué pasó? Verdad, respeto, honor. Eso no significa jacka en Los Santos. Mi O.G., mis O.S., todos están en la cima. ¡Sállos de la ciudad! ¡Sállos de la ciudad! Y el Pine, es otro pueblo eso, ¿no? Como se está liando en Los Santos, ¿no? Pues tenemos que ir hacia allá. ¿Queda muy lejos? A ver. Un pa' atrás. Ah, no. Está bastante cerca. Es el pueblo del principio, ¿vale? El de las caravanas. Bueno, pues tengo curiosidad si esto es Las Vegas o San Francisco. Sí, sí. Supongo que Las Vegas es la última ciudad que se ve. ¡Wow! Pues vamos a ir a... Por la carretera, intentarlo al menos. Porque está el río. Vale. Chao, 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 chao. Chao, chicos. No tiene buena pinta esto. Perfecto. Me hacía más ilusión, la verdad. Una patada se llevó. Me hacía más ilusión la moto. Pero a este coche le queda facerito, facerito. Ah, pues no es por aquí. ¿El puente no es por aquí? No. Es al revés, de hecho. Si voy al revés, voy perfecto. Vamos a ver cuánta velocidad conseguimos coger. No se ve nada, ¿eh? Madre mía. ¿Qué es eso se me va el coche? ¡Dios! ¿Cómo pillo un salto ahora? Vale. El cebo. Madre mía, mi hermana estará viva. Hola, poli. ¿Qué va? ¡No! Lo controlamos perfectamente. Eso es bueno, eso es bueno. Pero bueno, claro. Seguimos teniendo una caravana. ¿Qué? Guardamos partida. Nunca se sabe dónde se puede pillar el juego. Y me deprimo bastante. ¿Y ahora? Misión. Ah, pues está viva. Los dos están vivos, de hecho. ¿Qué? ¿Cómo estás, chico? Esto no está terminado, hombre. Yo hice esto para cuidar de mi mujer. Pero ahora voy a ir straight back home, y voy a caer me un poco de droga. Ay, mira. Tú vas a la barrio con esa chica de la 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 chica. Ay, relax, man. Pues sí, parece que nos vamos primero a San Francisco. Tenemos que quitarnos los colores verdes, creo. Vamos a ir, ¿en serio? Pensé que la había llamado a la novia, por eso tal. Pero la novia es un poco más secundaria, ¿no? Tenemos que ir con la loca de la moto. De la escopeta, es que de moto. Que no conduce la mujer. Este coche va a volcar, vamos. Más rápido de la leche. La isla, cojo la isla. Si no, no, sí. Sí. Ay, que se me va en el puente de la lioparda. No sé si puedes nadar, la verdad, en este juego. Dale, CJ, písale. Embraga bien. Vamos, vamos, que subimos. Perfecto. 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 Vamos allá. Cuidado, tío. Hostia, las motos son duras en este juego. Me ha dejado el parabrisas en bonito. Pero, ¿dónde está esta mujer? Es que se me va el coche. Esquivo. Esquivo. Y bajamos por aquí, ¿no? S. Perfecto. Está totalmente calculado. O sea, esto es una ciencia exacta. Que no puede fallar nunca. Ay, mierda. Los clips. Ay, pero, ¿dónde vamos, tío? Está muy lejos esta tía. Tenía que seguir por la carretera. Bueno, este coche va a explotar. Dale un lechugazo más. Pero bueno. Ah, lo del camión está aquí. Podremos aprovechar por hacerlo también. Nah, paso. Me da mucha pereza. Vale, ahora sí que vamos a ir por la carretera. Espera que nos pilla el tren. No, por aquí no subo. Vale, espera. Voy a bajar un momento. Y subo por la carretera. Porque este pendiente es una locura. Seguramente nos dé bastante pasta lo del camión, la verdad. Barnear dinero para comprarnos nuestra casa y tener independencia. Libertad. Esta tía está muy lejos, ¿eh? ¿Vamos a ir a San Francisco de una? Hola, tío. No era... Lo siento, señor agente. Le doy el parte del seguro. De verdad que no era mi intención golpear. Dios mío. Me cago en todo. Buah, con el viajecito que estamos haciendo, pero... Que no se me pille el juego, te lo digo. Ah, ya se me fue la estrella. Ya. La C está cerca. Tenemos que bajar... A la verga. No sé cómo está aguantando con todo el coche. Pero, ¿dónde está esta mujer, tío? ¿Dónde vive? ¿Dónde estamos yendo? Ah, vale. Estamos ya. Muy cerca. Ah, y tenemos un sitio de guardar ahí. Menos mal. Está aquí arriba, de hecho. Vamos. Coge velocidad, que si no, no subes. Perfecto. Más o menos, perfecto. Una pala. Voy a guardar partida antes de nada, porque como se me pilla el juego y me tenga que volver... Ojo, el coche. ¿No era que no conducías? Espectacular, ¿eh? De todos modos, las tumbas de fuera están muy frescas, ¿no? ¿Está aquí? No veo nada. Vamos, chico. No te preocupes. Chico, por favor. No te preocupes. Baby, sin ti, no hay Carl Johnson. ¡Dum! 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 ¿Dum! 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 ¡Dum! 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 ¿Quién es la mierda ahora, eh? Oh, baby, baby. Uh, I'm so sorry, baby. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Por favor, me perdí, baby. Just, just don't fucking shoot me, por favor. ¿Te crees que eres sorry? ¿Eh? ¿Cómo vas a demostrar que eres sorry? Ah, vamos ahora, baby. Vamos, voy a jugar con ti tan raro, baby. ¡Cantando hablando! Sí, sí, sí. Y, and I'll take you to rob banks and shit. Oh, and, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I-I-I'm gonna treat you right, baby. Shit, just, come on, just please don't shoot me. Carl, I, I think I love you. Hostia, qué rápido avanza esta relación. Uh, shit, that, that's great. Uh, cool. Uh, yeah, fantastic. Shit, all that, uh, you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. 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 Está, está muy loca. Hey, Wubi got left. Are you stupid? You forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. The bedding shop in Montgomery. Okay, what is top? How much será que más cerca este? Esa de ahí. Real chill, no crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Ah, bueno. Sí, claro. Lo que usted ordenen, señora. Aunque es su coche. Carl, you're crazy, I love you. Ay, mi madre. Por favor, cae de pie. Cae de pie. Grah. Espectacular. Me cago en las repeticiones, tío. Por allá. Liquor store. Este lugar será un walk in the park. ¿Me das decir como el último lugar? ¿Quién son estos caballos? Seguen un tiempo. ¿Veis qué? Eh, no, no puede ser que estéis atracando a mi licorería. ¡Tengo el dinero! ¡Vamos de aquí! ¡Esos maestros de maricón tienen nuestro dinero! ¡Esos maestros de maricón! ¡Eso es mi dinero! ¡Vale, supermadaf***! Ah, vamos a... ¿Cómo no? Vamos en la motilla. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no, que no. Tranquila. Está todo medido al milímetro. Mátalos, mátalos. Hace como más, si quieres. Vamos fuera. Estás separado, tío. Vale. Está vivo todavía. Vamos, vamos. ¡Pero pégale a él! Perfecto. ¡Oh, eso es maletín! Hemos acertado. Nos falta uno. Espero que no se puedan escapar, porque si no, la lío. Pero eres muy mal apuntando. Tú que me hablas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Lenta! ¡Se nos escapa! Me está estresando esta mujer, ¿eh? Bueno, como lo coja yo, lo mato yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Macrobacia! Este era el puente que yo pensaba en el capítulo anterior. ¡No me escapa! Estamos otra vez donde la licorería, ¿eh? Por favor, dale un tiro. Perfecto. ¡Ay, qué estrés de la mujer, eh! De vuelta al expandir, ¿eh? ¡Dios! ¡Vamos en la llama! ¡Vamos con el caballito también! ¡Uy! ¡Los caballos! ¡Dios, qué guapo, eh! ¡Uf! ¿Está contando el dinero en el quad? Con las manos atrás. ¿No nos falta, verdad? ¿Por qué nos falta tanto? 9.222 pavos. 9.222 pavos. Buena pregunta. Si tú no lo sabes, ¿qué vives aquí? ¡Aparcado! ¡El banco, el banco! ¡Ahí, ahí, ahí! Pues vamos ya, ¿eh? ¡Ay, hay que guardar partida! ¡Me cago en todo! ¡Qué ansias! ¡Ay, Catalina, es Carl! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos bancos que robar, baby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos aquí, mi amor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, Carl Johnson! ¡Oye, me piden ordeñar! ¡Tiene pinta! ¡Tiene un potro de tortura! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Au! ¡Ouch! ¡Damn! ¡Oh, shit! ¡Jez! ¡Faster! ¡Harder! ¡Dieper! ¡Oh, Jess! ¡Jez! ¡Jez! Sí, que se puso interesante en Netflix. Madre mía. Primero te castraré, díte. Vamos a hacer el golpe. Oye, pues me parece buena idea. Métete dentro de una casa de apuestas y a ver qué hay que hacer dentro. Pues no te hizo mucho caso. ¿Pero es que tengo que petar la puerta? Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Ah, así. Entiendo, vale. Así y... Y ahora otra vez. Ha petado... Demasiado. Para mi desgracia. Menos mal que estamos cerca. Repetimos en un momentito. Ha sido guardapartida, que esto nunca se sabe lo que puede pasar. 10.000 pavos tenemos encima ahora. He cogido algo. Puede ser un buen farmeo ese, eh. Morir todo el rato ahí. En la misión esta. La verdad. Bueno, me cago en todo. No subo. ¿En serio no subo? En serio, en serio. Creo que voy corriendo más rápido. Es que su coche está OP, eh. La otra que decía que no le gustaba conducir. ¿Eh? A ver, ¿quién me llama ahora? Oh, otra carrerita. Cars, no beautiful cars, but fast, man. Fast. ¿Qué estás hablando? Street racers de San Fierro. They meet out here to tear the blacktop. No chota, no chota choppers. ¿Quieres hacer dinero? Just the Pope shit in the woods. ¿Por qué me sigues preguntando eso, Holmes? Te lo dije, no lo sé. Lo que la herencia hace su negocio, es su negocio. Just get a fast car y meet me en Kennell, justo en el centro de Montgomery. El problema es que el coche rápido... Lo tenemos en... En... Los Santos, claro. Bueno, vamos allá otra vez. A ver si nos volcamos esta vez. Ah, bueno, no fue aquí, no fue aquí. Dios, qué velocidad, ¿eh? Nos saltamos, nos saltamos esto. Vamos, vamos. Ahora vamos a ser muy rápidos. Porque yo creo que nos hemos quedado con pasta, ¿eh? De la caja. Mi caso te hicieron. Pa, pa. Depende cuánto dinero nos doy. Igual me planteo repetir la misión. No, no ha sido esto, entonces. Eh, pero cógelo todo, desgraciado. Me has dejado ahí media caja. O más. ¿Cuatro estrellas? Es verdad que en este juego hay seis, tío. Vale, vamos allá. Nos va a seguir todo. Wow. Tres estrellas. Ah, hemos perdido una. Vamos muy rápido con este coche. Che. Lo he mandado a volar. Nos van a subir las estrellas otra vez, de gracia. No. No puede ser real esto. No me lo puedo ver. ¿Viene con nosotros? Que no sé si viene. Para salir de aquí ahora. Madre mía. Nos va a matar la poli. Nos va a matar la poli. Desde el helicóptero. No, 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 no voy a no seguir a escapar. Voy a intentarlo todo. Vale. Otra es la poli. Me quedan muestros muertos. Te lo digo. No tengo arma. Me lo creo, me lo creo. Hostia, un tío. Un tío corriendo con la... Hostia, otro poli. Me voy a morir, tío. Me muero, me muero. Qué desastre, tío. ¿Cómo se me puede haber complicado tanto con el accidente ese? Vamos otra vez. Esto sube. No te doy nada, tío. Esto sube por ahí. No como en el coche aquel. Tengo fe. Tengo fe. Efectivamente. Ay, que me patina. Me queda esta moto rosa con el reloj y con la cresta. Es que esta moto es para mí. Es que esta moto es para mí. Vamos, que sube. No me hagas el feo al final, tío. No me hagas el feo al final. Ay, que no controlo, no controlo. Se me va. Me ha hecho el feo a dos metros de subida. A ver, esto no puede ser real. ¿Vale? Ah, quedé por el culo a la moto, tío. No acabamos más. No tengo nada que decir. Me cago en todo. Qué desgraciado soy. Una hostia me he pegado. Pero ahora sabemos que por aquí se sube antes. Y por lo menos así no me mata. Pero esta fogoneta no tira, tronco. No, me estoy deprimiendo. Vamos, CJ, písale. Y ahora llega a la cuesta abajo. Creo, vamos. Efectivamente. A quien se lo cuente. O sea, a quien se lo cuente, no se lo cree. Con lo que ha costado subir la colina, tío. En serio. No, no, no. Bájate. Bájate que no llegamos. Dime lo rápido que sigo corriendo, desgraciado. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vamos otra vez. Venga. Tercera y última. No. No. No, no. No le digo eso. Carl, digo que estoy en amor con ti y actúo como un idiota. No veo la forma que te veas. No sé si eres kind, Carl. No sé si eres serio. Te mataré si te hagas nada. He pegado un par de tiros ahí a la gente. Cogemos el dinero. Y esta vez no me tiro al río. Apuntamos. Pero ¿en qué momento ha matado a todos si solo pego un tiro? No, no ha petado. Perfecto. Tenemos la pasta. Y nos vamos rápido. Perdemos una estrella rapidísimo, la verdad. El problema de irse rápido. No puedo caer el agua. Por aquí hay que tener cuidado. Me aparecen los coches de la nada. Por ejemplo. Ah, pues seguimos teniendo cuatro estrellas. Me cago en sus muertos, tío. ¿Otra vez? Esto no es real, tío. Pero ahora es con cuatro estrellas, ¿eh? ¿Dónde está la otra? No, tío. No, tío. Otra vez no me tirarás otra vez, ¿no? Tío, no sé dónde está. Ah, pues tengo que volver con ellos. Está en el río, la desgracia. No va a conseguir subir. Me ha quedado bugueada. Tengo que desbuguearla yo, espera. Creo que así lo conseguimos, ¿eh? No, no me lo creo. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas, tío? Ay, me cago en todo. Me ha subido las treves, ¿no? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, lo que está pasando de aquí. A quién se lo cuento. O sea, Dios mío, lo que está pasando de aquí. ¡Vamos! ¡Hostia! Esto no tira, tío Vuelvo ahora por ello Vuelvo a la con Catalina, no te preocupes Tío, tú no has traído Has abandonado a Catalina, me cago en la puta Dejadme en paz, solo soy un humilde granjeo Es que Catalina vive ahí, amor, en cielo O sea, me he caído en su casa, literal Creo que este motor se cala de vez en cuando Va mejor sin una rueda, es posible Gracias por el empujón Empújame, empújame, que me llevo Empújame, empújame El helicóptero es estampado Yo no sé nada de la polio Pero sigo teniendo cuatro estrellas Y siete bombas por otro lado Entonces, ahora que atracamos del banco ¿Cuántas estrellas nos van a poner? ¿Ochenta? Venga tú, que vuelco el coche Aparcadísimo Ya llevaba los tecuotros de la mano Tres estrellas de chill Gente del banco, que por cierto ya está muerta Save the panic button Or I'll kill your children too I warned you, you stupid bitch Stupid fucking bitch Now I kill you Eat my shit Go, get in there and open the safe Stop playing with your balls and hurry up Vámonos Cuatro estrellas, another way time Get in that fucking car Comerás cinco, hombre Y tocar Vamos a probar un camino alternativo Espero que no vuelque el coche Total Este coche debería subir por aquí En principio Si no hay agua, no hay tanto peligro Aquí sí que hay Tengo miedo cerca de los puentes Cerca del agua Porque la policía te tira al agua de una, eh Wow ¿Dónde se va a pintar el coche? En blanco, tío, qué feo Bueno, he de decir que ni tan mal No, no hay tanto peligro No hay tanto peligro Pero tiene tierras la mujer, ¿eh? Que todo el mundo es suyo Ouch, no vi eso ¿Cuánto nos habrá dado? ¿Cuánto nos habrá dado? Dos mil pavos Madre mía, cómo están estas misiones de guapas, ¿eh? Bueno Creo que es hora ya 51 minutos de capítulo es suficiente Teniendo en cuenta que hemos repetido este atraco ¡Uh, qué peligro! 84 veces Lo dejamos por aquí Cogemos el teléfono como siempre cuando me despido Pues estoy aquí, delante de tu puerta Voy, 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 voy Tranquila Bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Tenemos capítulo lunes, miércoles y viernes A la una de la tarde Hora española Y nos vemos en el próximo Con mucho más GTA San Andreas Que esta mujer va a acabar con nosotros Pero por lo menos nos da algo de dinero Un saludo Y hasta la próxima